Aquí estamos nuevamente con el Mixbus 32C de Harrison Consoles que es un software basado muy basado en el software Ardur que básicamente fue un software que nació para Linux un software libre que realmente es un motor de audio fantástico y esta gente ha utilizado basado en Ardur ha hecho una emulación de su mixer la Mixbus 32C que es la famosa consola con la cual salieron éxitos como Thriller de Michael Jackson o discos de ACDC millones de éxitos de los 80 y 90 que sonaban tan tan añorables esos sonidos. Bueno este mezclador trae incorporado ya un ecualizador y 12 envíos esta versión que es la 32C versión 4 y bueno quería hacerles escuchar un poquito los ecualizadores porque realmente son muy buenos es como si tuviésemos la consola y como si estuviésemos trabajando a la vieja escuela. ¿Cómo creo un grupo? Por ejemplo aquí tengo dos guitarras bases voy a hacer un grupo con las dos guitarras bases aquí está hecho lo voy a eliminar para explicarles cómo cómo se hace. Simplemente en este espacio negro que tenemos al costado picamos el mouse y lo arrastramos y elegimos seleccionamos cuánta cuántos tracks queremos meter en el grupo en este caso van a ser dos guitarras le colocamos el nombre guitarras base aquí le podemos dar un color vamos a dejar ese verde vamos a ver cómo cambia el color de las pistas y también del fader nuevo le ponemos ¿ves? pasó a ser todo verde ahora verde con el color que le pongamos ¿no es cierto? ahí quedaron linkeados los faders lo voy a deslinkear vamos a escuchar la guitarra criolla que va a salir por el canal izquierdo solamente esta así escuchamos un poquito el ecualizador vamos a dejarlo resetearlo con doble clic sobre cualquier parámetro se resetea y vamos a escucharlo vamos a eliminar le tiene unos revers que se los voy a sacar ahora son ecualizadores que no son full parametric son son como los que traía la consola hardware son 32c son tienen ancho de banda y tienen frecuencia y ganancia y solamente el high y el low tienen una bell por si queremos hacerle un poquito más quirúrgica la ecualización pero ya con el ancho de banda que trae definido es espectacular fíjense que simplemente ni siquiera hace falta ver la frecuencia movemos barremos le damos ganancia y disfrutamos de la ecualización vamos a dejarlo un poquito más delgada porque quiero que hay un bajo también después en la mezcla y una batería entonces va a quedar no quiero que me quede mucha bola vamos a la acústica ahora que tiene cuerdas de acero sacamos la reversa escuchamos un poquito es hermoso me encanta este ecualizador en poco tiempo podemos tener un buen sonido sin sin renegar mucho digamos siempre cualiza bien siempre cualiza bien puede haber diferencia de criterios pero realmente es un ecualizador muy muy poderoso y muy musical como se suele decir en la en el ambiente bueno nos vemos en el próximo vídeo bueno nos vemos en el próximo vídeo bueno nos vemos en el próximo vídeo